Una situación bastante engorrosa vivieron los estudiantes del Liceo Bicentenario en la jornada de este miércoles, debido al rebalse del sistema de alcantarillado. La jornada escolar se vio interrumpida precisamente cuando algunos de ellos comenzaron a sentir un mal olor en algunas salas y patio del establecimiento. Inmediatamente dieron aviso a la dirección y por ende informaron a los opoderados que debían retirar a sus hijos. Se vio una emergencia principalmente sanitaria, producto del colapso de unas cámaras, el cual pudimos concurrir a ver en directo cuál era la situación. Fuimos también con la Seremia de Salud, quien fue a hacer por supuesto la evaluación en cuanto a esta situación. Y bueno, viendo todo lo que había ocurrido, se procedió a poder realizar el retiro de los alumnos, en el caso de los alumnos. Es así que más de 900 alumnos tuvieron que ser retirados del Liceo. Pero esta situación no es primera vez que se da en este establecimiento. Así lo comentaron algunos apoderados cuando fueron a retirar a sus hijos al colegio. Por el whatsapp del curso nos avisaron de que había que venir a retirar los urgentes por el asunto de las cámaras y eso que está el mal olor y todo eso. Ya, oye, y me decías que esto no era primera vez que... No, ya por lo menos segunda o tercera vez en este semestre. El primer día de clase del segundo semestre también pasó lo mismo. Y el año pasado lo mismo, el primer semestre lo mismo. Por lo menos máximo cada dos meses está pasando lo mismo. Llevamos quinta o sexta, pero las otras veces ha sido por un día o por dos días. Ahora dicen que hasta el viernes y posiblemente el lunes nos van a confirmar si los niños vuelven al colegio o no. Con respecto a la acción sanitaria, el Ceremi de Salud precisó que luego del llamado fiscalizaron el Liceo y constataron la falla. El fiscalizador en la oportunidad pudo contratar que el colapso del sistema de agua servida, lo que significaba el derrame y la contaminación de patios y canchas de fuego. Razón por la cual se procedió, digamos, a hacer la suspensión de funcionamiento, considerando, digamos, que la misma constituye un riesgo inminente para la salud de las personas. La autoridad sanitaria espera que en un lapso prudente el sostenedor del establecimiento realice los trabajos necesarios para subsanar la situación. Esto es, lógicamente, la limpieza y la descontaminación de todos los sectores contaminados por el agua servida, además de la intervención al sistema de elevación del sistema de agua servida para poder, digamos, mantener una operación continua y sin inconvenientes. Se espera que subsanadas las observaciones realizadas por la Ceremi de Salud, los alumnos puedan reintegrarse a clases el próximo lunes. ¡Suscríbete al canal!